Déjeme, déjeme saludar a una gran amiga con la que tenemos diferencias en ocasiones, pero afortunadamente podemos diferir y le agradezco siempre el reconocimiento a la labor que hace desde esta trinchera youtubera a una mujer que está dejando también la piel, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese por hablar con la verdad. Es la querida Sabina Berman, a quien saludo con mucho gusto. Querida Sabina, te mando un abrazo. Un abrazo de regreso a ti, a tu público también. Bueno, a ver, Sabina Berman, ¿cómo ves? Campañas sucias, bots al 3x1, Ricardo Salinas pliego enojado con López Obrador. ¿Cómo ves todo este panorama tan ruidoso, Sabina? Estamos a dos meses de que la gente vaya a depositar su voto a las urnas y decide quién va a gobernar este país los próximos seis años. Todo lo tenemos que leer dentro de este contexto, porque es el contexto real. Estaba oyendo a Ricardo Sevilla y me estaba preguntando qué hubiera pasado si no existieran medios como el tuyo, como si existiera largo aliento, si no existiera contraviento, si no existiera el espacio de astillero, si no existieran los periodistas, si no existiera todo este ecosistema de nuevos programas de jóvenes periodistas, que tienen otro relato que el que es unánime en los medios comerciales, iba a decir de comunicación, pero ya no son, ahorita ya no son de comunicación, ahorita son de manipulación, mientras algún día regresen a la normalidad o no regresen, pero por lo pronto son medios de manipulación. Pero qué sería si no existiera el contrarrelato? No, la gente estaría pensando que, bueno, se descarriló todo el Tren Maya y que esto jamás sucede en los trenes bien construidos y que no hay que confiarle el país a la izquierda porque la izquierda no sabe construir trenes. Mejor hay que confiárselo a los de la derecha que van a vender las concesiones del territorio para que lleguen empresas norteamericanas o inglesas o chinas y por cierto, no construían trenes porque no construirían trenes, sacarían petróleo, se llevarían nuestra agua, se llevarían litio, pero no construirían nada.